hola chicas cómo están mirad estas orquídeas que me estoy encontrando qué lindas que están la verdad que están bastante copaditas me encanta la maceta que traje están por 30 euros y están aquí en petco chicas divinas está en cualquier rinconcito de la casa van a quedar espectaculares porque están preciosas y vean esta porta velas de cerámica qué linda que está me encanta esto está divino esto es precioso y está así como una almeja así a media abierta esta está por 7 euros pero la verdad que hay cosas muy bonitas para bueno novedades para este mes de marzo así que venir chicas a petco que ya saben ustedes que el buenos precios podemos encontrar aquí y encontramos una gran variedad de cositas así que vamos a hacer un pequeño recorrido por la tienda para que ustedes ahí se den un taco de ojo y puedan venir este fin de semana hoy por la tarde o mañana bueno cuando ustedes tengan un tiempito venir a petco chicas la verdad que yo cada vez que vengo miren estas maceteras estas maceteras a mí me encantan la verdad que están muy bonitas y éstas están por 10 euros y están grandes la verdad que divinas con planta o sin planta esa macetera está preciosa y éstas están por 7 euros estos espejos así divinos vean estas plantas chicas si a ti no se te da la planta pues aquí hay una gran variedad de plantas artificiales preciosas vean esta combinación aquí de amarillo con verde la verdad que está divina ésta me encanta y ésta está por 3 euros está precioso esa combinación de amarillo con verde y vean esta otra ésta me gusta como para decorar el baño donde la pondrían ustedes a mí me gusta como para decorar así el baño en un rinconcito y éste está aquí por 6 por 450 preciosas están hay una gran variedad de plantas chicas que nos sacan del apuro a las que no se nos dan las plantas y así si a ti se te da la planta pues enhorabuena a mí la verdad que no es no sé si es que les pongo mucha agua o no les pongo agua pero la verdad que a mí no se me dan las plantas por nada de este mundo y vean éstas éstas están por 3 euros miren qué lindas que están me encanta ésta es la de la planta de lavanda preciosa miren estos helechos también están por 3 euros preciosos y aquí tenemos estamos en el área donde están los portavasos los manteles de mesa y vean este este mantel floreadito bueno mes primaveral total me está llamando mucho la atención de éste y éste es la medida de 140 por 160 pero están preciosos me encanta hay una gran variedad de manteles chicas vean colores neutros la verdad que están muy bonitos estos y bueno y estos manteles siempre aquí los manteles individuales vea si tú vas a poner así como azul en decoración para esta época pues aquí están estos estos en verde la verdad que me han gustado mucho porque es como un verde no sé un verde botella y por dos euros no sale a euro cada uno de ellos la verdad que está bastante bien estos manteles individuales me encantan me encantan a mí la variedad y alfombras chicas vean estas alfombra esta alfombra me gusta esta está por 17 euros pero la verdad que está muy bonita si un color pues como natural como así y este está este está 90 por 120 la verdad que está muy bonita para poner así unos colores pues un poco como rústicos en una decoración rústica y aquí seguimos encontrando más macetas vean todas las macetas que podemos encontrar la verdad que aquí hay unas que yo le voy a decir las puede utilizar como macetas y otras solas sencillamente de decoración nada más vean esto está por 3 euros y esta maceta pesa chicas no tienen ustedes una idea la cantidad que pesa y si es este florero vean este florero este está por 7 euros me gusta porque así con esa forma como arrugadito en medio me encanta la verdad que está muy bonito está muy lucido lo que es este florero divino me encantó y este de la par es como que tuviera arena así como que fuera con arena la verdad que también esta macetera está muy bonita pues vamos a ver un recorrido chicas por esta tienda está por 5 euros y dejarme en los comentarios que si ustedes cuando van a petco solamente van a ver o compran algo o que es lo que generalmente es el área que más le gusta la verdad que aquí en petco podemos encontrar ropa también si quieren que les haga un videito de la ropa de petco de mujer o de niño o de hombre pues dejármelo en comentarios dejármelo saber y yo se los voy a hacer pues para la próxima semana podría hacer pero eso depende de ustedes de los comentarios que me dejen así que vean en la novedad estas unas macetas que es como vamos como que tuviera ahí la arena misma de la playa tal cual no le busquemos otra cosa porque es es precisamente eso y está por 5 euros la verdad que están muy bonita ya les digo que hay muchas macetas que unas las podemos utilizar como macetas así y otras yo las pondría como decorativas este florero también es una novedad precioso que con flores o sin flores está divino y ese está por 6 euros divino divino este florero y chicas y aquí hay otra novedad más y es este cojín vean este cojín redondo la verdad que está un poco rebelde aquí que no se quiere quedar quieto para que yo lo muestre a ustedes este está por 12 euros está perfecto bien para poner lo que es en la cama vean que no se deja que yo lo muestre y es el tamaño es 45 o sea 45 por 45 pero la verdad que está bonito para la cama o para una silla o para donde tú lo quieras poner divino muy bonito ese cojín que está de novedad vean todas las macetas que hay ustedes ya les digo para decorar hay hay una gran variedad de macetas me encantan y estos bustos vean estos bustos la verdad que estos bustos me llaman mucho la atención la verdad que yo ya días los estoy viendo y creo que no sé yo estoy como muy cerca a traerme uno de estos para casa la verdad que están muy bonitos estos estaban allí por ocho euros pero me encantan están perfectos es que alucino ya con uno de ellos y 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 Gracias por ver el video.